Nueva York, hogar de los Mets, el edificio Chrysler, las damas de sexo en la ciudad y ahora el apocalipsis zombie. Si sobrevives aquí, sobrevives en cualquier lado, pero antes no dejes que te coman. Paso uno, mangas largas. ¿En serio tengo que usar esto? Happy, solo hazlo. La seguridad mundial depende de ello. ¡Y acción, zombies! Yo soy el zombie malo. El virus zombie se transmite por la saliva. Así que entre menos piel se te vea, hay menos para morder. Paso dos. Higiene. A los zombies les atrae el olor de la carne humana. Así que entre menos peromonas liberes, es mejor. Solo hay un problema. No hay nada más vulnerable que estar como viniste al mundo. ¡Ataque sorpresa! Tu brazo robótico es a prueba de agua. ¡Qué buena mano! ¡Capaz te enchisca! Si sabes que solo debo apretar la mano. Ok, ok. Quieto, asesino. ¿Por qué mejor no nos saltamos la ducha y usamos el desodorante? ¡No! Ok, paso tres. Siempre apunta la cabeza. Solo así se mueren. ¿Quieres apagar eso? Ay, solo le mostraba al Dr. Banner el video de orientación. ¡Gracias!